Muy buenas tardes, gracias por comunicarse. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, a ver, hemos visto el comunicado, ¿por qué el rechazo a esta suma fija? Bueno, es reiterar lo mismo, o sea, para nosotros, para CAME, para los empleadores, el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias, no una imposición del Estado, porque eso complejiza la injerencia del Estado, la libre relación entre empleado y empleador. Creo que eso no toma en cuenta los distintos sectores y las distintas situaciones de cada uno y generaliza. Por eso seguimos insistiendo que las paritarias son el modo idóneo para corregirle este tipo de desfasaje. Cuando lo hay, nosotros estamos en plena paritaria y entendemos que es el mecanismo de mejora y ajuste salarial. Empleo de comercio está en plena paritaria y tiene más de un millón de afiliados, Ricardo, ¿correcto? Es así, nosotros estamos en eso y venimos acompañando la inflación. ¿Cuál fue el aumento en los primeros 6 meses del año u 8 meses en todo caso? ¿Perdón? ¿Cuál ha sido el aumento que han concedido en paritaria para los primeros 8 meses del año los trabajadores de empleo y comercio? Hemos seguido con un promedio 6-7% acompañando la inflación que venía. Ahora, lógicamente, este desfasaje de este golpe inflacionario en virtud de la devaluación será seguro en materia de corregir, pero siempre en el mecanismo paritario. ¿Qué pasa con aquellas empresas que no tienen espaldas para costear esto? Bueno, justamente ese es el problema. Nosotros representamos a la pequeña y mediana empresa que en líneas generales está pasando un mal momento en cuanto a lo económico. Hace tiempo, nosotros hemos marcado en nuestra estadística que en estos primeros 7 meses u 8 del año venimos con volumen negativo de ventas continuamente. Ni el día del padre, el niño, lo que fuere, ha mejorado esas ventas. Ha amenguado la rentabilidad para poder seguir tratando de alentar al consumidor que entendemos tiene su bolsillo alicaído, pero creemos que esto no es la solución y pondrían aún más en riesgo la fuente de trabajo que son nuestros pequeños empresarios. Ricardo, además a ustedes les pega de lleno el aumento de tarifas, luz, gas, agua en la zona de Lamba, más el tema alquileres en muchos casos, más el tema de equipamiento para las que son pymes industriales, más efectivamente un aspecto no menor que es la contingencia laboral. Intuyo, ¿todo eso junto les hace un verdadero cóctel o no? Sí, sí, imaginemos no. Nosotros representamos de punta a punta del país con distintas realidades. No es lo mismo hablar de una empresa en Jujuy, en Ushuaia o en Capital Federal. Hay distintas realidades, por eso hay que tener en cuenta esa situación. Nos pega de lleno todo, por eso a veces es difícil sostener los precios. Nosotros no somos formadores de precios, no lo podemos hacer si nosotros nos excedemos. En cuanto a lo que nosotros queremos cobrar a nuestros clientes, seguramente va a haber otro que tiene mejor oferta. Por eso nosotros somos los que resistimos la situación y tenemos más debilidad adelante del sistema. Y no hablar de las contingencias laborales cuando tenemos un despido de un personal por distintas circunstancias. Claro. Ahora, ¿cuántas empresas son consideradas medianas y pequeñas en la Argentina hoy? ¿Qué cantidad? Bueno, hay una gran cantidad. Estamos hablando que se dice que el 90 y pico por ciento de las empresas son pymes. 95. Entonces, de ahí después, 95 por ciento de las empresas son pymes, de ahí se desagrega micro, pymes, de acuerdo a la categoría, cantidad de personal o facturación. No, le pregunto esto porque ayer Sergio Massa dijo que las empresas con 100 trabajadores o más tenían que hacerse costear solos y asumir solos el bono. No, bueno, por eso digo, de todas maneras, una empresa, digamos, pequeña y mediana empresa de la que nosotros cotidianizamos en general tiene hasta 200 empleados también. Ah, hasta 200, está bien. Con lo cual ustedes instuyen que la mayoría van a estar adentro, pero todavía la resolución no se conoció, ¿verdad? ¿O usted ya la tiene? No, no la tenemos, esa es una problemática porque nosotros discutimos muchas veces en el aire y luego cuando vemos la letra chica ahí cambia en algo. Imaginémonos que así fuera, también hay que ver cuál es el alcance de la pequeña microempresa que se esté considerando porque eso se actualiza continuamente y cuáles son las obligaciones que debe cumplir esta pequeña o mediana empresa o microempresa para poder resarcirse ese 50 o 100% que según nos dice el gobierno. Claro, a cuenta de contribuciones. Correcto. A cuenta de contribuciones, es cierto. Ahora, ¿ustedes fueron consultados en algún momento de esto? ¿Tuvieron alguna charla previa con el Ministerio de Trabajo, con el propio Massa? Lamentablemente no, teníamos información hace tiempo atrás que se decía que no se iba a admitir un bono, no estaba previsto, luego se empezó a discurrir que esto podría ocurrir, pero en ningún momento, y muy a pesar de que nosotros siempre estamos en comunicación, trabajamos en conjunto, no somos negados a nada, no tuvimos la más mínima información o discusión con nosotros de la posibilidad de esta implementación. Ricardo, un enorme placer.